El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Kabuya. Cuando un instrumento musical suena, puede emitir notas, pero cuando varios de ellos se unen, pueden producir melodías. Los acordes pueden ser tristes o alegres. Aquí en Orcasia, al oriente de Caldas, el pueblo se viste de música y su cielo se engalana con las notas del pentagrama. Sí, señor. Pedro, vea qué belleza ver esta clase de espectáculos. Me encanta ver a los jóvenes entonando esas piezas musicales. Mono, la alegría y la felicidad es como para todos. Y usted está feliz, yo también, Mono. Pero no se viene a acordar, esos son estudiantes de varios municipios que vinieron aquí a pasar un rato agradable y a darnos a nosotros y a todos los visitantes, a darnos un rato de entretenimiento, Mono. Eso, vea, Pedroqueta, ¿sí sabe qué? Para poder venir todos estos muchachos tuvieron que hacer las cosas con disciplina y constancia. No, Fregués, constancia también vino. ¿Ah? Constanza también vino. ¿Cómo se dice constanza? Estoy hablando de constancia. ¿Y constancia quién es, pues? Ay, constancia es la voluntad continuada de hacer algo, Pedroqueta, espero, ¿sabe? Ah, no, yo ya lo sabía, Mono. Mira qué belleza eso me ve. Vea, Pedro, siga viendo usted el desfile. Yo me voy a ir a conversar con un señor que tiene que ver con la organización. Mire qué lindo, ¿cierto que está bonito? Oye, está bonito, Roberto. Y a ver, Mono, entonces, si usted se va y hagamos una cosa, pues. Váyene, no se demora, o sea, acuérdese de traer un fresquito o alguna cosa, porque en este pueblo hace mucho malo, Mono. Bueno, hágale, pues. Y entonces yo le cuento ahora. Siga pipiéndolo. ¡Váyene! Bueno, estamos en este evento tan hermoso que es el del encuentro departamental de bandas. Estos encuentros, digamos, ¿por qué en el momento se realiza en la localidad de Norcánia? Gracias a una petición del señor alcalde, el doctor Wilmar, que quiso traer este maravilloso evento y en alianza con la gobernación de Caldas, con la Secretaría de Educación, la Unidad de Calidad y el programa de bandas, que estamos aquí realizando este gran evento, este gran espectáculo, donde 15 bandas están mostrando lo mejor de sí, el talento de los niños, el trabajo de los directores con cada uno de ellos, el compromiso de los rectores. Sí, señor. Nuestras bandas hacen parte de las instituciones educativas, de 48 instituciones educativas del departamento, y es un trabajo en equipo, gobernación de Caldas, alcaldías, instituciones educativas, pares de familia y fuerzas vías de los municipios. Bueno, ¿aquí qué se elige? Por ejemplo, en este momento, ¿lo que se está haciendo? Bueno, aquí se seleccionan dos bandas para dos eventos nacionales, pero se premian las mejores cinco, las primeras cinco, se premia el mejor director, los mejores tres instrumentistas, en maderas, en perfusión y en bronzes, al igual la banda La Simpatía, la mejor banda La Simpatía y la mejor banda Show. De todas estas bandas, ¿cuántos integrantes, más o menos, cuántos niños, jóvenes, se presentan aquí en la localidad? Aquí tenemos en Orcasia, tenemos 700 niños. 700. 700 niños talentosos, comprometidos, vienen haciendo un trabajo musical muy serio, muy disciplinado, en sus instituciones educativas. Entonces, aquí, 700 niños, viernes, sábado y domingo, haciendo música, adereitándole el oído a todo el mundo. ¿Estos eventos son patrocinados por los municipios o por la gobernación? Por la gobernación, la gobernación aporta unos recursos muy importantes y los municipios. O sea, es una alianza entre los municipios, en este caso, municipio de Gobernación de Caldas, municipio de Alcasio. ¿Ustedes qué buscan con esto? Pero una de las grandes ventajas del programa es formar excelentes personas, excelentes seres humanos, niños que con directores que les dan buen ejemplo, que les brindan una educación musical muy sólida. La música transversal, transversalizada, hace que ellos adquieran muchos valores que les permite desenvolverse muy bien a nivel personal hacia el futuro. Este es un programa con muchas bondades, con muchas fortalezas, y que a muchos de ellos les permite establecer un proyecto de vida muy importante. Ya a nivel nacional, en donde se presentan, ¿cómo le ha ido Caldas en los diferentes festivales? Caldas se ha destacado en los principales concursos nacionales. Nosotros en PAIPA nos hemos ganado aproximadamente 30 concursos en 34 participaciones nacionales, hemos quedado de segundo, hemos ganado mejores instrumentistas, mejores directores. Hemos triunfado también en Arapoyma, Cundinamarca, en Guantavista, en La Vega, Cundinamarca. Hemos asistido al Retiro del Fio, a San Mariego. Este es un programa con 36 años de vida, 36 años de historia, un programa con mucha tradición, con muchos procesos, con excelentes resultados, y que a nivel competitivo no hemos sido ajenos para mostrar premios y calidad a nivel de capital y a nivel internacional, porque hemos tenido la oportunidad de salir también del país. ¿A dónde han estado? Hemos estado con la banda del Instituto Neira en Francia, una asistida durante 30 meses, han ido a Estados Unidos y a México, con la banda de Guillamanía en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, y el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en España. En todo lo que resulta me voy metiendo y me va quedando bien todo lo que hago. Pero cuando se trata de instrumentos, hombre, yo también me he metido en cuestión de instrumentos y he tocado los instrumentos como los instrumentos de labranza. Y siempre me ha ido bien. Por ejemplo, cuando yo toco el asadón, a mí se me inspira siempre, siempre lo que es cuestión del corazón. Y lo del recatón, como todo va cambiando y la tecnología es tan horrible, a medida que yo voy dando un golpecito, un jaloncito con el recatón, voy sintiendo lo que se llama el nuevo reggaetón. Bueno, son ritmos que lo van produciendo en la misma labranza. Y ahora lo del machete. Hombre, eso es como curiosito eso del machete, hombre. Porque yo hay partes donde voy que no necesito llevarlo porque ahora me dan machete. Y lo de la barra. Es pesada, es difícil de manejar. Pero el problemita es que la gente siempre me hace barra cuando la policía me agarra, hombre. De todas maneras, Pedrito, si de instrumentos se trata, organice desde mío y eso es lo que yo voy a hacer. Organízame para salir adelante porque si los de las bandas tocan los de ellos, yo también toco las mías. Y voy a formar una banda de labradores para que me ayuden a trabajar, hombre. En el marco de esta hermosa fiesta de los jóvenes con las bandas musicales, Me topo aquí con una señora que hace disque de los tales totumos. Estas artesanías tan bonitas. Pero realmente queda uno sorprendido porque de un totumo sacar, por ejemplo, este bonito cafetera. Como una cafetera y útil. Y este arte tan bonito de los totumos, ¿quién se lo enseñó? ¿Dónde lo aprendiste en Missyá? Una señora que se llama Sonia. Sí, aquí mismo en Norcasia. Aquí mismo en Norcasia. Pero usted trabaja con ella. Sí, nosotros dos trabajamos juntas. ¿Cuánto se demora usted haciendo esta bella artesanía? Para hacer esta se demora uno siete días. ¿Cómo así que siete? ¿Una sola? Sí, señor. Una sola porque esto tiene un proceso de coger el totumo verde, rasparlo, luego secarlo. Y luego, ahí sí viene el proceso de abrirlo acá, sacarle todo lo que tiene adentro, dejarlo secar. Luego se le talla esto con un cuchillo especial. Sí. Y luego se pinta ya cuando ya todo esto está tallado. Bueno, le pregunto, ¿cuánto vale esta cafeterita? Vale cincuenta mil pesos. Cincuenta mil pesos. O sea, por el trabajo es lo que vale. Usted sí le sabe exponer valor a las cosas. Usted cobra cincuenta mil pesos por esto. La gente no te lo rechaza. ¿Cuánto vale? ¿Cincuenta? ¡No! No, no lo rechazan. No lo rechazan. Muchas veces. Hay muchas veces que no lo rechazan por lo que es una artesanía muy bonita. Sí. En primer lugar, lleva mucho trabajo. Sí, señora. Y en segundo, hay mucha gente que le gusta el arte. Sí. ¿Y a dónde llevas estos productos? ¿A dónde los mandas? En el momento, en el momento la gente que nos está apoyando, en el momento con estos trabajos son los italianos. Sí. Sí, los italianos son los que no la compran y ellos se las llevan. ¿Qué otras cosas hacer fuera de la lámpara y la cafetera? También se hacen tazas y pocillos. Pero útiles, para uno utilizarlos. Sí, claro. ¿Y lo que le echan por dentro no es algo como... o le evitan... No, uno evita echarle esto para que la gente lo pueda usar. Sí. Entonces, tomase uno el cafecito en Totuma, así como hace años. Esa era la losa de hace años, ¿cierto? Sí, claro. La losa. Y de los... aquí fuera de los misioneros italianos, ¿hay mucho turista italiano también que viene o no? Sí, también hay mucho turista italiano. Y vienen y los conocen en el taller y ven las artesanías... Y las compran. ...que están haciendo. ¿Y cuál es la más difícil para hacer? La más difícil para hacer, la lámpara. Ah, porque hay que hacerle... Sí, hay que tallar todo esto. ¿Y ustedes con qué cortan? Porque es dura la cáscara, ¿qué se ve? Esto se corta con un cuchillo especial que tiene harto filo. Sí. Y luego se lija por acá, por estos laditos, para que vaya quedando todo en la figura que uno le hace. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. ¡Gracias! 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 Hombre, como es de halagador uno ver la juventud cuando se integra en estos grupos o estas bandas musicales, hombre. Y dándose uno cuenta de lo que está ocurriendo ahora con algunos jóvenes que se meten en bandas criminales. En combos que no producen nada, hombre. Como se ve hermoso uno llevar un instrumento y no un arma. Hombre, esto le debe servir de ejemplo lo que está ocurriendo hoy. De ejemplo a toda la juventud y a los encargados de organizar los jóvenes. Porque si esto se hiciera cada momento, cada rato, en todos los municipios de Colombia, la cosa cambiaría. No, bendito sea mi Dios, hombre. Pero esta se va como con alegría y como con nostalgia. Me voy a escuchar mi música de cerca. Al entrar a una biblioteca municipal, ya uno ve que estoy dentro de la juventud. Diferente a lo que anteriormente se mostraba, que era una estantería con libros viejos. Ahora la cosa es diferente. A pesar del cambio tecnológico y la gente quiere pegarse de una tablet y de un celular, hay muchos que todavía buscan venir y leerse los libros. Aquí en Orcasia, ¿cómo hacen ustedes como para que los muchachos mantengan ese interés y la gente adulta por venirse a leer un libro? Concientizándolos, buscándolos, estar intentando constantemente, dándoles esa ideología a ellos de que los libros son nuestros saberes de por sí. Que motivándolos a ellos, los libros nos enseñan no solamente para nosotros podernos expresar, sino que ellos, por medio de ellos podemos aprender muchas cosas más. O sea que ustedes interactúan con la comunidad y los invitan a que participen. Claro. Pero, ¿cómo ha sido esa integración con los habitantes de Norcasia? Ha sido bastante acogedora. Sí. Sí. Y se han descubierto bastantes lectores también, tanto infantil, juvenil y adulto. Y adulto mayor. Ustedes no solamente lo hacen en el área urbana, sino también en la zona rural. Exacto. ¿Y de qué forma? ¿Cómo es? Nos comunicamos con los docentes. Sí. Hablamos también con los representantes de las juntas, los presidentes de la junta. Y así mismo nos ponemos de acuerdo y por medio de la administración municipal, que nos colaboran demasiado con el transporte, entonces nos podemos referir allá. Y así hacemos la promoción de lectura como actualmente la hemos hecho, tanto en secundaria, sector urbano y rural. Ustedes han conseguido una dotación muy buena de libro, tanto pues como para la biblioteca aquí en este local, como para las diferentes bibliotecas en las escuelas. Sí, señor. ¿Cómo ha sido ese proceso que ustedes realizaron? Pues con la colaboración y la gestión que tuvo la administración municipal de la dotación de tantos libros, se repartieron de por sí, inclusive hasta la misma biblioteca pública tiene sus propias dotaciones. Ah, pero no solamente de libros, ustedes están aquí dotados, sino de instrumentos. Tecnología, sí. Y tecnología e instrumentos musicales. ¿Qué tecnología cuentan ustedes aquí? De por sí el portátil, tenemos la pantalla informativa que muestra la efeméride de todos los escritores colombianos. Sí. Y también para hacer aquí presentaciones audiovisuales. Exacto, sí, claro que sí, el famoso cine al parque. Ah, también lo hacen, pero aquí o lo llevan al parque, tiene proyección. Exacto, sí, señor. ¿Y cada cuánto lo hacen? Todos los jueves. Sí. Cada ocho días. ¿Y qué clase de cine le muestran a la comunidad? Eh, digamos, variedad. Sí. Vienen animados para los niños, mensajes de por sí para los jóvenes y para los adultos, pues ya vienen en otros rangos, pero de por sí se muestran constantemente varios géneros. ¿Actividades lúdicas que ustedes hacen aquí dentro como afuera o no? Sí, actividades lúdicas y también, digamos, actividades donde se ven el canto, la poesía, todo lo que tiene que ver sobre la literatura. ¡Suscríbete al canal! Niña, usted me hace favor y me dice, esos animalitos, esos insectos, esos alambraditos, ¿eso para qué es? ¿Animalitos? No, no, señor. Son notas musicales. ¿Notas musicales? Sí, señor. ¿Y usted estudió eso? Sí, señor. Me hace un favor y me dice, es que usted como antojado, eso será muy difícil como para uno aprenderlo. No es tan difícil, requiere de mucho tiempo y de mucha dedicación. Ah, yo para eso sí he sido una fiera, yo me le dedico a lo que sea y el tiempo que me gaste para mí vale nada, ¿entiendes? Eso es la misma cosa. Oiga, ¿y a usted misma les toca hacer esto o eso qué? No, eso nos las entregan, nosotros tenemos que estudiar. Ah, ¿y entonces usted sabe leer todo eso? Sí, señor. ¿Usted le lee el pensamiento a uno? Sí, a ver, María. Niña, ¿y eso cómo llames de tú? Clarinete. Clarinete. Uy, clarinete todo. ¿Y lo que tiene este muchachito que, muchachita que es? Un corno. ¿Un qué? Un corno. ¿Corno? Ay, así me han dicho a mí. ¿Qué? Porque yo es que... Ah, no, es cuerno. Oiga, niña, ¿tú usted sabe todas estas cosas que tú me te explicas? Sí, señor. Ay, Santa Pacha bendita, yo que he tenido como ganas de dedicarme a eso, niña, y yo que me he puesto en cuestión de música, me he puesto como a ver más bien, como a aprender eso del bolear el palito. Es como lo más fácil, ¿cierto? El palito, la batuta. Eso, 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 la batuta. Eso es fácil, ¿cierto? Pues, me imagino, también tienen que estudiar mucho. ¿También hay que estudiar para bolear eso? Sí, señor. Ay, bendito sea, por lo que yo yo voy a quedar más encartado. Pero el que se dedica, como dice usted, que es dedicación y constancia, yo voy a hacer eso, pues le voy a dedicar. Vea, le quedo tan agradecido a usted y a ustedes, y me voy tan contento sabiendo que ustedes en la juventud se están dedicando a lo que tiene que ser. Bien, a llenar este mundo y este país de melodías en vez de que estén por ahí con eso de, no debe sonar lo que es, sonar honesto, aparatos. Bueno, mi niña, que esté muy bien y que la avisen, me las alivé y me los alivé a todos. Yo me les voy. Voy a dedicarme a la cuestión del palito, que es como lo más sencillo, ¿cierto? Bueno, hasta luego, pues que estén bien. Los municipios prácticamente hace algunos años dependían del café. Y la economía ha cambiado radicalmente en esta región y creo que Norcacia ha sido uno de ellos. ¿De qué vive el campesino de este municipio? Como lo dice este mono, en su tiempo Norcacia también tuvo café, ya pues con el cambio climático y mirando todas las expectativas, Norcacia pues es muy productor de aguacate, tenemos cacao, ahora estamos implementando caucho. También usamos una zona ganadera y en este municipio se produce una muy buena cantidad de leche diaria, de la cual mucha gente deriva su sustento. Entonces nos hemos ido enfocando en tener varias entradas, varias fuentes para poder subsistir. En cuanto a la ganadería, pues grandes zonas que dejaron de ser cafeteras se convirtieron pues en extensiones de pasto. ¿Cuánta población aproximadamente se tiene de que existan en ganado en la región? Bueno, nosotros en Norcacia contamos con aproximadamente algo más de como unas 7000 cabezas de ganado. Sí. Hay varias fincas acá grandes, unas productoras en leche, otras en carne, otras en cría y de eso pues nos vamos complementando. Cada quien busca de acuerdo a su extensión de tierra, así mismo le da un manejo diferente. ¿Para dónde se lleva la leche? La leche, a Dios gracias, nosotros acá tenemos una quesillera acá a 6 kilómetros que pertenece al municipio de Norcacia y hace más de 20 años el señor compra toda la producción de nuestro municipio y la procesión. Entonces lo tenemos, el comercio de nuestra leche está hecho dentro del municipio. Bueno, y ya hablando en la parte de la agricultura, en el aguacate, ¿hay un mercado asegurado para quienes tienen sus plantaciones en este delicioso fruto? A ver, mono, acá nosotros ahora muy prontamente se va a entregar un proyecto acá que es donde era la plaza de mercado. Ahora queda pues como un centro de acopio con 17 locales comerciales, en el segundo piso cuatro horas de estudio y la idea pues en los locales es favorecer a las asociaciones para que nos quitemos el intermediario, es el que se queda con lo que el campesino ha de recibir de tanto esfuerzo y tanto trabajo para obtener un mejor recurso. Entonces allí van a estar ubicadas, ¿cuántas asociaciones hay? A ver, no, acá hay varias, está Socanora, que es la asociación de cacauteros y aguacates del municipio. Sí. Hay una de Lecheros, hay otras que se están formando, ahí está Azó Mural, que es de unas mujeres, Azó Juntas, y la idea es favorecerles pues a ellos para que tengan un mejor sustento y puedan formarse como una especie de microempresa. O sea que tienen el apoyo gubernamental y ustedes desde la alcaldía los están apoyando para que ellos pues se afiancen su economía. Claro, esa es la idea, por ejemplo ahora estamos a puertas de que en un programa que tuvimos con la gobernación y con la fundación Acesco, Norcalla ya pasó el segundo filtro para la primera alianza productiva para Socanora, que puede acceder a un monto de 800 millones de pesos. En cuanto a las aulas, allí es para que los jóvenes campesinos o de la misma localidad, pues la parte urbana reciban capacitación. Claro, la idea es tratar de que nosotros podamos tener la oferta educativa aquí de Tecnologías, ya que con esto se evitaría que tuviéramos que desplazar a los niños hasta Dorada, que es lo más cerca que podemos tener. Entonces la idea es poder de pronto pedirle a la ESA, la ENCAD, la UNAD y la Universidad de Caldas a ver qué nos pueden ofertar. Entonces la idea es que el año que viene tengamos dotada la infraestructura para poder pedir la oferta educativa. ¿Qué proyección tiene el municipio de Norcalla pues teniendo este embalse aquí cerca, el apoyo de entes gubernamentales? Pues a ver, Mono, de antemano también le agradecimiento a ustedes porque estos son los primeros pasos para poder mostrar nuestro municipio, ya que en tiempos atrás no se tenía pues tanta oportunidad y de pronto ustedes siempre que han sido tan prestos para acompañarnos, entonces la idea es que lo proyectemos, de que se den cuenta que Norcalla existe, que Norcalla es un paraíso hídrico por descubrir, que queremos que la gente nos conozca, que tenemos una gente muy amable, que está dispuesta siempre a recibir a todo mundo con los brazos abiertos y mostrar que no solo la costa, que no solo partes de afuera tienen paisajes tan hermosos como también los tenemos nosotros. Y yo me pongo a echar la cabeza a lo que es la música, eso está como difícil, pero difícil. Pues yo he bregado a todo y en todo me he metido y en todo he salido bien. Imposible que yo ahora que me voy a dedicar a músico vaya a quedar malo, imposible, pero yo veo que lo más fácil ahí es eso de bolear ese palito como director de orquesta, y yo después de que, pero es que para yo meterme a director de orquesta, ah claro, ya me la pillé, bendito ya mi Dios, Pedrito, te va a ir más bien que un carajo. Vea, me voy por una universidad en la ciudad, busco donde enseñen eso de, eso se debe llamar palitograma, sí, yo creo que es palitograma, y yo después de que aprenda eso, vea, Pedrito tiene trabajo para el resto de su vida y no tiene necesidad de estar dentro del monocabulla, porque es que el monocabulla es lo que es, donde me ve haciendo eso, me dice que yo soy leñatero y toda la vaina y que con eso no consigo plata y ahí no tiene el que quitarme un peso a mí. Pedrito, fuimos, nos puede a ver. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.